La energía eléctrica es uno de los servicios básicos dentro del hogar. Por ello, la Administración Municipal 2016-2018, encabezada por la licenciada Leticia Cepeda Martínez, entregó dos ampliaciones de electrificación el pasado 27 de octubre. En San Felipe, Coamango, se inauguró la electrificación de la calle Sendero Tomí, la cual tuvo una inversión de $745,781, beneficiando a 150 habitantes. Le reconocemos su compromiso en Chapa de Mota, especialmente con San Felipe, Coamango. Reitero el agradecimiento de la obra de electrificación solicitada, ya que las fallas de energía eléctrica eran demasiadas y constantes. En su intervención, la Presidenta Municipal señaló que las redes eléctricas son las obras más caras que se realizan, ya que el beneficio se limita a cierto número de habitantes. Nada más es solo para ustedes o solo para las viviendas que son beneficiadas, 23. que es el registro que tengo. Nada más. Si el monto lo dividimos, entonces esa es la inversión directa a cada una de sus viviendas, de su familia. Asimismo mencionó que se invirtió un millón y medio para comprar lámparas, las cuales se colocarán en próximas semanas. Va a ser una instalación de todas las lámparas que compra el municipio, también en las diferentes electrificaciones, o vamos a ir reemplazando las viejitas que tenemos por alumbrado público nuevo o lámparas nuevas. En la Cuarta Manzana de la Esperanza, se entregó una ampliación de electrificación con un monto de 532.648 pesos, beneficiando a 100 habitantes. La alcaldesa municipal indicó que se encuentra realizando las gestiones pertinentes para resolver el problema de los apagones de energía en el municipio. Y eso es lo que vamos a empezar, digo, ya hemos empezado, no se dio en esta Administración Federal, vamos a esperar la siguiente Administración Federal. La Comisión Federal de Electricidad es la dependencia que tiene que venir a invertir para meter más equipos aquí al municipio y no haya esos apagones de energía. Reportó Julio Morones.